¡No se lo ponen! ¡No se lo ponen! ¡No se lo ponen! ¡Correnti, correnti! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Nos ponemos acá! ¡Nos ponemos acá! ¡Nos ponemos acá! ¡Nos ponemos acá! ¿Qué estás comiendo? ¡Un hueso, Juan! ¡Qué chiquito! ¡Dónde lo ven! ¡La campera! ¿Está rico, Juan? ¿Por qué no come el zapallo así? ¡Está rico, bebé! Y sí, con la sal que tiene la costilla, ahora le voy a poner el zapallo. ¡Papá, guarda! ¡Estoy filmando! ¡Enorme el hueso que come! ¿Te gusta más? Déjame otro cámara, eh. ¡Supra! Aparenta se arregla con solo. ¿Se control o entre 3.000 y se acuerde? Y la mamá, ¿eh?